Un error que solemos cometer con frecuencia es intentar vender nuestros productos o servicios a personas que no son nuestro cliente ideal, bien porque no necesitan otros productos o si los necesitan tal vez no pueden pagarlos o hay un exceso de oferta. Si no tenemos claro quién es nuestro cliente ideal o potencial, ¿cómo vamos a comunicarnos con ellos? Te puedes cansar de lanzar mensajes en Instagram, Facebook o en la red social que prefieras que no vas a impactar a nadie, se perderán en el infinito. Hola, soy Mónica Salvador y bienvenido a mi canal. Aquí te hablaré de marca personal, ventas, marketing digital y todo para que destaques y puedas vender tus productos y servicios y vivir de tu pasión. Sin duda, un error muy grande de muchos emprendedores es intentar llegar a todo el mundo. No, olvídate de eso. Esto ocurre por miedo de dejar pasar supuestas oportunidades que ves, pero si disparas a tus sitios al final no darás en la diana de nada. ¿Y qué características tiene mi cliente ideal? Te preguntarás. Tu cliente ideal es aquel que encuentra la solución a una necesidad concreta en tu producto o servicio. Generalmente no regatea el precio, estás feliz porque le estás dando la solución a lo que necesitaba. Te hace de altavoz, recomienda tu producto o servicio cada vez que puede y se genera una relación de confianza que puede perdurar en el tiempo. Y ahora vamos a aclarar algunos conceptos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre público objetivo y buyer person? El público objetivo es la representación amplia de los clientes que quieres alcanzar. Tienen unas características en común, como por ejemplo, mujeres de 30 a 40 años, casadas y con hijos, estudios universitarios o estudios secundarios, laboralmente activa o está en desempleo. También puedes añadir criterios geográficos, por ejemplo, que vivan en Madrid alrededores, o que vivan en Canarias, o que vivan en España. Cuando hablamos del buyer persona me gusta pensar en algún cliente que haya tenido y que cumple con los requisitos para ser mi cliente ideal. En este caso soy mucho más específica. Describo totalmente cómo es la persona y qué necesidades tiene. Te pongo un ejemplo. Andrea, tiene 45 años, es médico especialista en nutrición. Está casada, tiene una hija y vive en las afueras de Madrid. Recientemente se ha formado como coach y quiere hacer un cambio laboral. Siente que quiere trabajar en el mundo online como coach nutricional. El inconveniente es que carece de las competencias digitales en marketing y tiene que aprender a trabajar su marca personal desde cero. Y eso se le hace un poco cuesta arriba. Las redes sociales tampoco le gustan mucho. Hasta el momento solo las ha usado por temas personales y de manera puntual. Mantiene contacto con sus compañeros de profesión por medio de WhatsApp principalmente y también con un antiguo cliente. Sabe que para hacerse cambio profesional necesita aprender las bases del marketing digital. Quiere que alguien la guíe para ir más segura, ya que siente que viendo vídeos simplemente o comprando un curso no será capaz de hacer lo que quiere hacer con su marca. Y a esa descripción le añado una foto de Andrea. Y ahora se trata de hacer esto con cada uno de tus buyer person. En mi caso tengo tres bien definidos y los contenidos que genero van específicos para esos buyer person. Otra forma de definir tu cliente ideal sería mediante un mapa de empatía. En los comentarios te dejaré la plantilla descargable para que puedas hacerlo. El mapa de empatía es un formato que busca describir al cliente ideal analizando seis aspectos emocionales. El mapa de empatía te pregunta ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Qué ve? Y por último, ¿cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades? Estas preguntas te ayudan a entender a tu cliente ideal, a saber qué siente y cómo lo puedes ayudar. En definitiva, tener empatía significa colocarse en el lugar del otro. Y al hacer esto con tus clientes, conseguirás comprenderlos mejor y no equivocarte en las decisiones que tomes. Y dirás, vale, Mónica, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Tengo definido mi cliente ideal, pero qué hago? Una vez tienes definido tu cliente ideal o buyer persona, debes empezar a definir toda la comunicación de tu proyecto. ¿En qué redes sociales está? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Cómo serán los textos de tu web? ¿Para impactarle? Te aconsejo que imprimas la ficha de tu cliente y que la tengas visible en tu lugar de trabajo. Te ayudará a no olvidarte nunca de que eres el centro de todo lo que haces. Y ahora repasemos los beneficios de tener presente a tu buyer persona. El primer beneficio sería que conoces sus problemas y te esfuerzas en dar la solución con tu comunicación. Le estás diciendo, te entiendo, me pongo en tu lugar. Estoy aquí para ayudarte. Como segundo punto, cuando los tienes bien identificados, sabes dónde se encuentran. Vas a tiro hecho. No desperdicias medios ni tiempo. Y el tercero podría ser que generas más en Yemen. Cuando hablas de tú a tú con tu cliente ideal, eso se nota en los resultados. ¿Y tú? ¿Ya tienes definido tu cliente ideal? ¿Tienes problemas para hacerlo? Si necesitas ayuda, no dudes en solicitar el café virtual que tengo disponible para ti. Y hasta aquí el vídeo que tenía preparado para ti hoy. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta, compártelo si crees que pueda ayudar a otras personas. Y si aún no te has suscrito, por favor, te ruego que te suscribas y le des a la campanita para estar al día de los últimos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!